Bueno, los dejo con Rafael. ¿Entendiste lo que te di? ¿O te estás haciendo la tonta? Alexa, por favor, ten un poco de clase y cállate. Rafael está en escena. No, 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 desista sin mirarme. Nota que hay por dentro y si conecto sabrás que estoy siendo. Sin mirar, enamorándome hasta el mismo final de ti. Es tan agudo el sentimiento en mi interior. Elimina todo temor, equilibra tus deseos. No, no, desista sin mirarme. Nota que hay por dentro y si conecto sabrás que estoy cerca. Sin mirar, enamorándome hasta el mismo final de ti. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!